Bueno, acá estamos con el amigo Beto. A ver, Beto, un saludo para los muchachos de la afición, Beto. Espero que tengan buenos pájaros en este año y que no sufran tanto. Bueno, y en el Día de la Mamá, saludamos a todas las mamás. A todas las madres también, que pasan un buen día. Bueno, un abrazo del amigo Beto. Nos vemos. Gracias.